Me contaron las paredes Que ahora que anduve en el norte andabas rete pintada Que traías tu minifalda y cabellera dorada Que andabas de baile en baile Todita despechugada Malaya, mi mala suerte Apenas me alejo un poco y luego enseñas el cobre Dándole vuelo a la hilacha Al no tener quien te estorbe Mientras yo ando de alambrado Queriendo salir de pobre Eso si cuando te enteres Que traigo billete verde Me besarás como Judas Y me dirás que me quieres Porque yo sé que el dinero Es el que siempre prefieres Eso si cuando te enteres Que traigo billete verde Me besarás como Judas Y me dirás que me quieres Porque yo sé que el dinero Es el que siempre prefieres Que traigo billete verde